Única de la chica Por resumir, amistad no le escondí Por resumir, amistad no le escondí Por resumir, amistad no le escondí ¡Venga! ¡Venga! Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido que tuviera? Cantar de voz Siempre te voy a recordar ¿Qué es lo que ha sido que tuviera? ¿Por qué te vas a contestar? ¿Qué hay un recuerdo? ¿Otro que está? ¡Esto debería considerar! ¿Por qué te decido? ¡Olegría! ¡Bien! 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 ¡Bien!